El abogado Carlos Balcácer precisamente calificó como desacertada la sentencia que condenó a 30 años de prisión a Marlon Martínez e impuso 5 años a su madre Marlon Martínez por el caso de Meli Peguero. Como nos cuenta Miguel de la Rosa, en iguales términos también se manifestó el jurista y aseguró que el dispositivo de la sentencia fue contradictorio. Al ser entrevistado en el programa Agenda Noticiosa que se transmite por este canal, el destacado jurista aseguró que Marlon Martínez solo podía ser condenado por homicidio culposo y no por homicidio involuntario y acto de barbarie como dispusieron los jueces que conocieron el caso. La doctrina está clara en el sentido de que cuando se procura la empresa del aborto y este se materializa, pero por vía de consecuencia entonces trae la muerte de la mujer, ahí no se puede juzgar como un homicidio intencional, sino la doctrina opina que cae dentro del homicidio culposo. Carlos Balcácer sostuvo además que Marlon lo único que quería era que Meli abortara y no matarla, por lo que no se le puede aplicar la concurrencia de crímenes como estableció el tribunal. No podía ser condenado a más de 5 años de prisión. A este muchacho, a Marlon, lo más que le pueden aplicar a él es la pena que trae consigo el artículo 317, que diríamos que son 5 años. ¿Por qué? Porque que no se puede aplicar pena privativa de libertad de homicidio más barbarie. En cuanto a Marlon Martínez, Balcácer señaló que los jueces no debían condenarla por sustración de la menor, porque esto nunca sucedió y que su condena se debió a la presión mediática. El desplazamiento de la menor a la casa de Marlon o andar con Marlon no fue una sustracción, porque era ya habitual en la menor salir de su casa, abandonar su casa por tiempo indefinido y andar con su novio para arriba y para abajo, hasta el grado de dejar embarazarse de él. En iguales términos, se expresó el también abogado Marino Ezevis al señalar que la sentencia presenta algunas contradicciones. El tribunal no podía tener un tipo penal de homicidio y de sustracción. Tenía que ir al tipo penal propuesto por el mismo Ministerio Público de Asesinato. Los juristas afirmaron además que este caso debió ser conocido en otra jurisdicción territorial para evitar los desórdenes que están ocurriendo en San Francisco de Macorís por no estar de acuerdo con la sentencia. Miguel de la Rosa, CDN.